¡Suscríbete al canal! Y nada, ahora le damos de comer así, siempre con la mesita puesta, con su arnés para que no se distraiga tanto. ¡Abre la boquita! Porque Adai lo que tiene es que se distrae muchísimo. Vamos, ahora mismo estoy mirando a la cámara. Adai, toma, venga. Entonces no puedo grabar cuando está comiendo ni nada. Y os voy a contar un secreto. Y es que yo era de las que os decía que mi hijo nunca comería viendo los dibujos. ¡Ay, bendito, bendito sea! Pues Adai muchas veces tiene que comer con dibujos. Porque Adai es un niño muy nervioso. Que se distrae muy fácilmente con todo. Que se pone a mirar para acá, para allá. A ver quién se mueve por aquí. El perro, lo otro. Y necesito centrar su atención en algo. Y antes pues le cantaba alguna canción. Y tal. Pero ahora hay muchas veces que tengo que ponerle dibujitos, que sí. Aunque ahora, mira, está comiendo tan tranquilo. Y la teoría no está puesta ni nada. Y está comiendo tranquilo. Pero sí, es verdad que a veces le cuesta. Así que alguna vez que otra, sobre todo más bien por la noche. Cuando está tan cansado, necesito que coma para ya acostarlo. Le pongo así cancioncitas de dormir y cosas de esas para que... Para que... Para que... Para que ciente su atención un poquito. Porque por la noche le estás tan cansado recién bañado y de todo. Venga. Hay veces... Ay, por Dios. Hay veces que no se pone a llorar porque no quiere comer. Porque está tan cansado que no quiere. No te metas las manos. No, para monillo. Y entonces le pongo los dibujos. Y ahora que lo ponemos tengo un poco que ciente su atención. Con el tiempo, pues intentaré cambiar eso. Como ahora. Vean, hay días que no, pues no se lo pongo. O para que él no se acostumbre. Pero que... Sé verdad que hay días que no tengo que usar porque si no, no come. Y por la noche a veces le suelo dar papilla porque él ya no toma biberón. Biberón suele tomar nada que por la noche. Cuando se despierta por la noche. Y últimamente como está con la congestión nasal, con la nariz, todo eso. De dos biberones, otra que se podía tomar en toda la noche, está tomando uno o ninguno. Así que necesito darle así cereales durante el día. Abre la boquita, dais. A ver si traigo. Para que tome leche. ¿Verdad corazón? Mira. Abre, bien. Así que no me queda otra cosa que si necesito ponerle canciones, pues por eso. A ver, estamos pasando una noche. Yo diría que esta ha sido la peor de todas. ¿Por qué? Porque David tiene que trabajar al otro día. Yo con fiebre, sudando, con dolor de garganta, con dolor de oído, con moco. A ver. Venga. A ver. Abre. Que parece ser que, yo piensaba que con la quita ya resfriado es como si me hubiera vuelto otra vez a resfriar. Gratón. Bueno, eso era un caos. Ay, qué cara que la momo. Y a Gai pues con los mocos, que no puede respirar por la noche, que se despierta. Que intenta dormir pero se pasa todas las noches dando vueltas porque no puede. Así que... Horrible. Y ya no sé qué voy a hacer porque no es normal. Llevo ya desde el día 2 y estamos a día 11. Abre corazón. Así que algo tengo que hacer. Y bueno. Este sábado David no trabaja porque... No sé, queda el pila o algo así me dijo. Y es la primera vez que tiene un fin de semana así que no trabaja, ¿no? Hoy trabaja desde viernes, mañana y tarde. Pero el sábado no trabaja. Y entonces le dije, pues, vamos a ir a algún sitio, tal y cual. Pero como he estado, estoy mala. No tengo tiempo de mirarlo. No he mirado nada. Así que al final veremos a ver. Que seguramente no iremos a ningún sitio y nos quedaremos aquí. ¿Verdad? Ay, qué risa. Pero me hubiera gustado ir a algún sitio. Lo que pasa es que como normalmente solemos ir a Anelja cuando tenemos así un día y ya hemos ido. Pues parece como que no tenemos ningún sitio donde ir. Y no es eso. Que por ejemplo, yo soy muy reacia a ir en viajes largos con Adai. Ahora mismo porque es muy pequeñito. La verdad es que se porta genial, pero... Eh, no se porta genial, pero... No sé, soy muy reacia a hacer viajes largos. Que no sé, no sé qué haremos al final. Si iremos a algún lado, si no... ¿Verdad? Ahí... Así que bueno, pues ya iremos contando. Hoy iba a venir el muchacho que nos puso el grifo, el fontanero, a pegarnos los azulejos que despego. Pero no sé si... La verdad es que como estaba dormida no me he enterado. No sé si es que el muchacho no podía venir. O que David le ha dicho que mejor no venga por como me ha visto esta mañana. La verdad es que no lo sé. Seguramente sea que no ha podido venir. Porque iba a venir a las 9 y media de la mañana. Y ayer le dije a David, madre mía, que madrugón, después de toda la noche sin dormir, como estoy con fiebre... Y no me he levantado a las 11 y 20. Son las 12 menos 10. ¿Eh? Cada vez un dormilón. Claro, con su mamá. Ya he tenido varias preguntas en los vídeos sobre el Apple Watch, sobre el móvil que uso y tal. La verdad es que yo no tenía entidad de hacer ningún vídeo así. Pero quiero ver a ver si este domingo puedo hacer un vídeo corto, explicando un poquito, pues, qué móvil tengo, cuál es el Apple Watch, para qué se puede usar y todas esas cosas. Así que, la verdad, a ver si yo lo hago, así un vídeo rapidito. Si la bomba lo permite. ¿Quieres agüita? ¿Un poco? La tata. ¿Qué pone esa cara cuando bebe agua? Venga, ya. Así que, bueno, voy a intentar, pues, hacer un vídeo cortito donde os enseñe el iPhone que tengo. Venga, ahí vamos. El Apple Watch, para qué creo yo que es bueno utilizarlo, para las personas que le vienen y a las personas que no y tal. Así que, bueno, ahora os dejo que voy a seguir dándole de comer a Day. Y a ver si se lo pone todo. Así que, pues, nada, que ahora después nos vemos que vaya, pero de loca tengo. Espérate, pues, ese se lo viene, pues, si acaso, se ha hecho mal, si no lo he hecho. Sí, ha hecho caca. Te estoy diciendo que el caca te diría que lo ha apretado. No le quite eso todavía. Que no se lo quite todavía. Pues si llena eso. No, no lo llena. Tiene que limpiarlo primero. Que no, el culo me limpico. ¿Qué? ¿Qué llena? ¿Qué llena? Hombre, que yo no estoy acostumbrada. Demasiado bien lo hago, creo yo, eh. Ya, pero por eso el pañal no se le quita hasta que no se limpie el culo. Es que le he quitado yo la caca que tenía pegada por el pañal. Ya, pero siempre se queda ahí. Rocky, bájate de esos pañal. Esto sí lo se hace bien. El que le cojo los que así, como... Pero bueno, ¿quién es que está subiendo el árbol? ¿Qué? La boca no que te corta. No. ¿No? Sí. Sí. Claro. Coño. ¿Sabes qué pasa? Cuando tienes el dibujo ahí, me confunde. Pero ves cómo me doy cuenta. La vida me confunde. La última vez me dio igual y se lo puso de arriba. Yo había venido el hombre ponerte las bolas. No, no había visto la cantidad de la que iba a venir. No podía. Me dio la vida. ¿Qué estás grabando? Estoy aquí poniéndome... No, no. No, no. Estoy aquí poniéndome... Me dio la vida. No me dijera que no venía, ¿eh? La vida me confunde. ¿También lo he gastado ahora? La 11. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me voy a dormir. Cookie cookie. Ay, no, letame cookie cookie. Yo espero que cuando tengas la misma me voy a joder. Venga, que te vas a poner para estar los latitos. ¿Te abro? ¿Te abro? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Señores de YouTube, aquí estamos. Con el sabor tan bajo. Madre mía. ¿Ya me oyes? ¿No me va a oír? Pues nada. No me he hecho nada dentro de la mañana. Bueno, no me he hecho nada. Yo he estado doblando ropa, he recogido un poquito el comedor, Adai no ha querido dormir hoy La verdad es que como lo han levantado tan tarde, es normal que Adai no haya querido dormir Y bueno, acaba de venir mi tía y mirad lo que me ha traído, croquetitas, que son además sin gluten Porque como mi prima ya sabe que no puede o no debe comer cosas con gluten Aunque ha estado un tiempo en que no ha hecho mucho caso Y bueno, pues últimamente desde que se puso muy mala y el cuerpo le dio un aviso Pues como que lo llevan más restrictivo Entonces mi tía la hace con harina de... pues no sé de qué será, pero vamos, que es sin gluten Y os voy a enseñar, que no le enseñé, mirad, a ver, se lo enseñe a Adai, la esclava Mirad, esto se lo regaló el día del bautizo la abuela de David a Adai Es una esclava, pone Adai y un relojito con la hora que nace y por detrás la fecha Y adquiere la cámara, y adquiere la cámara No, 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 no Y bueno, me lo traigo aquí porque a Adai le encanta literalmente ver cómo cocina En casa de mi tía lo que hace cuando llega es que quiere ir a la cocina Hoy tenemos para comer el puchero que me dio ayer mi tía Merche Con las croquetas del puchero Así que, David ha dicho que ya viene de camino Voy a ir calentando el puchero y tal Y vamos a ir hoy a ver uno de los coches que queríamos comprar Pero no sé si vamos a ir, la verdad Seguramente lo dejaremos para la semana que viene Así que volvéis cogiendo el puchero Y ahora lo vamos viendo Yo ya estoy, esta mañana estoy un poquito mejor de la garganta Pero bueno, a ver cuánto me dura Voy a estar ahí comiendo pan Su segundo trozo, porque el primero se lo ha quitado a Rocky Rocky, que no hay pan De ese tema también no tengo que hablar Porque con Rocky lo estamos pasando regular Así que... Uy, cómo se come el pan David ya está aquí, que está poniendo la mesa Y aquí ya tengo yo las croquetas fritas El platico puchero de David con la morcilla Y el mío sí morcilla Así que bueno, es que vamos a ver si come Mirad qué perca Pero lo malo es que él le acerca el pan y se lo da Si ya estás partiendo el pan trocico, te lo voy a quitar, ¿eh? Bueno, nos hemos levantado de la siesta No me voy a comprar el Mercadona Que le he comprado a Day Suero Y he comprado algunas cosas que necesito para la receta de mañana Que voy a hacer videos de arroz Y ahora le he hecho la papilla y me voy a Casencia Merchera Ahí está un poquito quejicoso Y me voy con ella y un ratito Así que me voy para allá ¡Hola! ¿Vanés cara de cámara? ¡Guapo! Llámala Tata ¡Más fuerte! ¡Tata! No te oye la Tata No, la Tata saquía en la casa ¡Tata! Llámala ¡Tata! ¡Tata! No llama callante ¡Tata! ¡Tata! Bueno, acabo de venir de casa de mi tía Yo estoy súper agobiada Porque Quería aprovechar que mañana David No trabaja Y haber ido a algún sitio Haber aprovechado para salir el fin de semana Pero no tengo ni idea de qué hacer Como que sí sé que quiero buscarlo Algo para hacer No sé el qué Pero algo tenemos que hacer No sé si iremos a la playa Mira que tenemos unos media planes Porque nos dijo la mujer del primo de David Pero paramos con ella a un pueblo de la Alpujarra O sea, portuja o algo así Que hay un tata de bruja Y no sé qué Pero de verdad es que no me apetece nada Porque ahí solo hay cuestas Curvas Que no me apetece nada Y tal y como estoy con el brazo No sé, quería algo de rela Donde poder sentarme Disfrutar No sé, no sé No sé si iremos a lo mejor a algún parque O qué haremos Pero algo tenemos que hacer Hoy vamos a cenar Pizza 4 quesos Que ayer David le puse para cenar Champignol y coja más de yo Esparragón a la plancha Totía esparragón Sopa Y me dijo que vaya a cagar el cena Y hoy ya pues le daré el gusto de comer pizza Así que pues nada Que ya estará al salir Así que voy a ir preparándola Ya Buen día Bueno ya Buenas tardes Estamos en el coche Porque bueno Me voy a dar a comprar y todo Y nos vamos camino de la playa A dar una vuertijilla A comer por allí A hacer algo diferente Ya os contaba ya Es que bueno Que estaba moviado Porque no sabía que íbamos a hacer Que quería hacer algo Así que bueno Pues eso vamos a hacer Vamos un pelín Son las 12 menos 10 Pero bueno Estaremos un ratillo allí en el parque O sea que queremos ya ver si está abierto Y luego pues ahí iremos a comer por allí Y a preguntarle a mi abuela A ver si ha ido ella O si van ahí Pues eso nos quedamos allí Así que bueno Que nos vamos ¿verdad? Y aquí vamos Esta mía de ahí Eh Mami Qué guapo Amamos la vida Ya has cogido el tete Pero mira No lo vaya a tirar Eh Eh El papi por ahí guapo Conduciendo Te��� la Y ya está en el mercado del aviso, ya está que yo salí del carro, ya hacía lo que ya y ya está en el mercado. Con sección, la cárcel, ¿sabes? Hasta el festival de Argentina, pues lo dijeron. ¡Tanta! ¡Data! ¡Data, llamada Tata! ¡Data! Está noche a dormir mejor ya La mía está muy bien ¿La va a tirar muchas veces más? ¿Y cómo se asoma? ¡Haday! Joder, aquí yo voy con las chanclas ¿Dónde vamos? ¿Eh? ¿A playa? ¿Por segunda vez? ¿Te va a dar miedo? ¿No es verdad? ¿Es cuadro o no, David? Bueno, pues ya hemos comido Estábamos con Mi abuela y su pareja Porque ellos estaban aquí Ya cuando nosotros ya hemos llegado Y ahora vamos a acercarnos aquí un poquito a la orillita de la playa Y nos vamos al parque ese que veníamos a ver Y ahí dejad para la casa A ver, dale, tengo nada ahí, ¿no? Le toca a las cuatro, así que solo a dos y pico Yo creo que vamos a llegar justo para darle de comer Vamos a ver a ver qué tal es la agüita ¡Mira! Ya, ya ¡Mira, pánico! ¡Dame! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué bonita la agua! ¡Mira! 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 le da miedo, al revés le da miedo. Según intento fallido. ¡Oh, qué calor! ¡Ay! Y a Day no me tire el pello. ¿Ves? Así nos voy al parque a ver si nos sentamos un ratito allí en el césped. Y a ver si hay sombrita allí. Y ya nos vamos. Nada, que a Day no le va a gustar el reggaeton iba a decir, no sé por qué. ¡Ay, que me voy pa'l lado! Que no le va a gustar la playa. ¡No le va a gustar la playita! Y a Day no le da agua salada. ¿No le da agua salada ella? Si venía chillando por el camino. Pues vengamos a ir al parque. A ver si se quiere tirar por el tobo. ¡Una! ¡No! No tiene las calcetines. No va a correr, venga. Y te, papi. No corre porque no tiene calcetines. Levantale los pies. ¡Yujuuu! ¡Qué carápol! ¡Echaré cara la pena! ¿Qué es? ¡Venga, agárrate! ¡Espújalo un poquito! ¡Aquí así! ¡Que no se cae! ¡Que no se cae! ¡Yujuu! ¡Qué lusio! ¡Tú va a echarle fotos con el móvil! ¡Anda! ¡Yujuu! ¡Andy va a e tan suave! ¡Adaí! 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 ¡Qué hace! ¡Adaí! ¡Un poquito más eh! ¡Yujuu! ¡Ya huuu! ¡Adaí! ¡Un poquito más! ¡Adaí! ¡Un poquito más fuerte papi! que te acabo, que te acabo, que te acabo que te acabo, que te acabo ya estoy bien esta tabueta paque paque ahora la ha quitado el calcetín en el agua que te empiezas hola adai hola también te da miedo el césped cuidado no están ni los patos que lástima no bueno la verdad es que las fotos que vimos se veían más bonitos, no hay ni un pato siquiera así que está súper descuidado con lo bonito que hay es que tiene sus casitas pa' patos y todo no sé por qué no cuida el ayuntamiento estas cosas con lo bonitas que son y el parque tan bonito que tienen aquí en fin, no sé hola a todos, bueno pues nada vinimos de la playa nos acostumbramos a la casa un ratito cuando nos levantamos y la carrera fue a comprarle a las frutas y os voy a enseñar para que porque estas no tienen almidón ni azúcar ni nada y os voy a enseñar lo que nosotros utilizamos para adai normalmente siempre comprábamos la gama solo pero lo que pasa con la gama solo es que hay muy poca variedad esta pedí manzana de 4 meses pera, platano y zanahoria que esta le encanta adai es el mismo que hemos utilizado porque es el que más le gusta plátano manzana y este que todos son de 4 meses pero este que es de 6 que lleva avena, pera, plátano y avena luego hemos cogido estos dos manzana, guelding y plátano y multifrutas que no llevan almidón pues yo lo que miro siempre es que no lleven almidón lleva manzana y plátano y vitamina C, nada más pero es que hoy he visto estos que normalmente no lo había visto se lo he visto abajo una muchacha y lo he mirado que ya te lo especifica sin gluten, sin conservantes ni colorantes y aquí ya te dice sin azúcar añadido y sin almidón este es de frutas variadas y este de plátano manzana, pera y mandarina estos son de cristal todos menos estos que son de plástico y luego en el campo compramos uno que tienen tapaderas que vienen muy bien así que... pero hoy como no te iríamos tirado al campo pues hemos dicho pues mira y luego le he comprado estas cucharas de esta marca que son 3 meses que bueno, cambia con la temperatura no por nada sino porque son más largas y a la hora de meterlo en el cacharro termo que tenemos para la comida que no está aquí por lo tanto que es este como es tan largo pues necesitamos eso bueno, vamos a cenar empanada de atún que mi David la ha destrozado un poco porque la ha cortado con un cuchillo ahí está el David y Adai acaba de cenar así que nos toca cenar a nosotros y después ya lo bañaremos y todo hoy lo hacemos al contrario hoy lo vamos a... le hemos dado a cenar y lo vamos a bañar es que hemos comprado hoy canapés para llevarnos a... allí a la playa vamos a meter por aquí vamos a meter por aquí vamos a meter vamos a meter vamos a meter chau